Tener en cuenta que la función del esófago es de transporte, ¿no? Es, se encarga de transporte de los alimentos, ¿ya? Está constituido por un epitelio estratificado, no queratinizado. Ahí hay que tener en cuenta de que, ¿por qué proviene el adenocarcinoma? Proviene de glándulas. Entonces, si proviene glándulas es por la metaplasia intestinal, sobre todo en pacientes que cursan con enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Cuanto a la patogénesis, se ha demostrado de que las neoplasias se deben a una autoinsuficiencia en las señales de crecimiento de las células, ¿no? A la insensibilidad a las señales de anticrecimiento y también las células, sobre todo, van a evitar la apoptosis. ¿De qué manera? Se va a producir una alteración de los genes supresores, ¿no? Acá tenemos los genes supresores, el P53 y P16. Además, también se va a dar una replicación incontrolable de las células, ¿no? Van a tener una alteración de la morfología y también incluso van a alterar la función también de ciertos órganos y tejidos, ¿no? Va a haber formación de vasos sanguíneos, ¿no? Por lo tanto, a ellos lo llamamos angiogénesis, ¿no? Angiogena, ¿no? Si hay formación de vasos sanguíneos en el tumor, entonces una de las manifestaciones clínicas se va a dar mediante la hemorragia digestiva, ¿no? Va a haber hematemesis, va a haber melena en el paciente. Si hay invasión del tumor a otros tejidos, sobre todo la relación que tiene el esófago con otros órganos en el mediastino, con el corazón, con los vasos sanguíneos, con la tráquea, con el pulmón, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que las neoplasias del esófago van a tener peor pronóstico, ¿no? De todas las del tubo digestivo. Una, además también que va a estar ausente la cerosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, tempranamente van a dar metástasis, ¿no? De ahí la importancia del médico general, tenemos que identificar los síntomas y signos de alarma del paciente, ¿no? De esa manera podemos hacer un diagnóstico en forma temprana. Acá, por ejemplo, sobre todo la frecuencia del cáncer a brezas femeninas, ¿no? Le he puesto las femeninas que han enviado en Lima, pero sobre todo menciona de que en la parte media predomina el cáncer epidermoide, una frecuencia de 50 a 65%, ¿no? Y en el tercio inferior el adenocarcinoma, ¿no? ¿Por qué se llama adenocarcinoma? Proviene de glándulas. Entonces, si es que no hay glándulas en el esófago, entonces el tejido es estratificado, no queratinizado, pero por la metaplasia que se produce, por sobre todo en un paciente que presenta reflujo de larga edad de enfermedad por reflujo castroesofágico. Entonces, últimamente la frecuencia del adenocarcinoma está aumentando, ¿no? En la población. ¿Y por qué está aumentando? Por los malos hábitos alimentarios de la población. El sedentarismo, el poco ejercicio, la comida chatarra, la obesidad, ¿no? Va a contribuir al aumento de la presión intradominal y como consecuencia a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Estudios se han hecho en el Perú también, que es fundamental, ¿no? Acá podemos apreciar que la prevalencia, sobre todo, aumenta conforme avanza la edad, ¿no? Podemos apreciar que el pico acá es de 70 a 79 años, 46%, ¿no? El más frecuente, acá lo pueden apreciar, es el adenocarcinoma, no el epidermoide, ¿no? El epidermoide, el más frecuente, pero últimamente está aumentando el adenocarcinoma, ¿no? Cuanto a los factores de riesgo, es interesante, ¿no? Que el médico general conozca para que pueda también, sobre todo, dar una buena promoción y prevención de salud, ¿no? De esa manera poder reducir la frecuencia de neoplasia del tubo digestivo, ¿no? El consumo de tabaco, acá es un factor de riesgo para el epidermoide, ¿no? Con una mayor frecuencia, podemos apreciar acá, pero últimamente está disminuyendo también la frecuencia del consumo del tabaco, ¿no? También podemos tener en cuenta el consumo de alcohol, el estrato socioeconómico bajo, ¿no? De qué manera puede afectar el estrato socioeconómico bajo para la formación de neoplasia, ¿no? Las familias de bajos recursos económicos no van a tener una nutrición, una dieta balanceada. Por lo tanto, también el sistema inmunológico está venido a menos. Otra cosa importante también, a veces no cuentan con los servicios básicos, ¿no? No cuentan con refrigeradora para poder conservar bien sus alimentos. Ya pueden consumir alimentos mal conservados, ¿no? De igual manera también el tipo de dieta. La dieta aumentó cocinado con altas temperaturas, las parrilladas, las polladas, la comida chatarra va a conllevar a la formación de nitrosaminas. Las nitrosaminas, también los alimentos cocinados con altas temperaturas van a dar lugar a los benzopirenos. Los benzopirenos van a producir alteración en el ADN de las células y, por lo tanto, como consecuencia a la formación de cáncer. La calacia, ¿a qué se llama calacia? A la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Si hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior, no va a dar lugar al transporte del bolo alimenticio del esófago al estómago. Por lo tanto, el alimento se va a quedar en el esófago. Si se queda el alimento en el esófago, la mucosa del esófago no tiene el ácido, no tiene la pexina para poder digerir en forma adecuada. Los alimentos, más que todo, se van a fermentar. Al fermentar, a contribuir también, va a dar lugar como un caldo de cultivo para proliferación de bacterias, de microbios, ¿no? Como consecuencia, van a contribuir a la liberación de radicales libres de oxígeno y como consecuencia, daño de la mucosa, ¿no? Ahora también, las lesiones cáusticas que vamos a ver, tanto el consumo de ácidos como alcalinos, ¿no? La tilosis, la tilosis son enfermedades hereditarias, ¿no? Se caracteriza por hiperkeratosis de palmas y pies, hiperkeratosis palmo plantar, ¿no? Síndrome de Plumberg-Winson, ¿no? Se caracteriza, si es un droma, está constituido por un conjunto de síntomas, ¿no? Se va a caracterizar por disfagia, por anemia y la presencia de membranas esofágicas, ¿no? También otras neoplasias de la cabeza y cuello también pueden contribuir también a la formación, a la presencia de cáncer, ¿no? En el esófago, puede ser también por metástasis, ¿no? En cuanto a la adenocarcinoma, acá pueden apreciar que el herge es un factor muy importante de riesgo, ¿no? La obesidad, la obesidad va a conllevar al herge y también el sexo masculino, ¿no? Con una frecuencia, una relación de 7 u 8 a 1, ¿no? En relación con las damas, ¿ya? El consumo de tabaco también contribuye a la adenocarcinoma y al tipo de dieta también. Y de igual manera el estrato socioeconómico bajo, ¿no? Sobre todo está más relacionado con la raza blanca y el esófago de Barré. El esófago de Barré es una metaplasia intestinal con la presencia de células calisiformes. Porque puede haber también metaplasia gástrica, puede haber metaplasia cardíaca, ¿no? Pero el que se asocia con más cáncer de la unión del esófago con el estómago, cáncer de tercio inferior del esófago, es el esófago de Barré. Bueno, cuanto a la sintomatología, acá es importante. Antes de incidir mucho en endoscopía, ¿no? Lo que más importante es acá, identificar a los pacientes que tienen síntomas de alarma, ¿no? Sobre todo una buena anamnesis, detallar la semiología de cada síntoma, ¿no? Por ejemplo, acá si el paciente y su síntoma principal es la disfagia, se debe detallar, ¿no? En el tiempo, ¿no? La forma de inicio, la forma como va evolucionando el paciente, el síntoma, ¿no? Para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos también que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay disfagia orofaringea y disfagia esofágica, ¿no? La presencia de disfagia orofaringea, el problema va a estar en la faringe, o a lo mejor va a estar en el tercio superior del esófago. Puede haber también compromisos del esfínter esofágico superior. Puede haber también un divertículo de sencre que nos puede dar una disfagia. Si hay la presencia de divertículos de sencre, puede dar disfagia orofaringea con regurgitación y halitosis, ¿no? La disfagia, sobre todo en el cáncer de esófago, va a ser una disfagia progresiva. Primero a sólidos, posteriormente comida blanda y al final a la presencia de líquidos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta las neoplasias también de cárdias del estómago que comprometen la unión del esófago con el estómago. También van a causar con disfagia. Problemas motores del esófago, la disfagia va a ser de forma intermitente, ¿no? También hay otros problemas como esofagitis eosinofílica que puede dar también, pero sobre todo la disfagia en el cáncer de esófago es progresiva y también va a causar con baja de peso, ¿no? Acá también la baja ponderal es importante, ¿no? Y porexia o dinofagia. La odinofagia sobre todo se va a presentar por ulceración del tumor, ¿no? Epigastralgia también a lo mejor va a comprometer también si se presenta en el tercio inferior. El esófago va a comprometer de alguna manera también el cardio del estómago, ¿no? Los vómitos, ¿no? Los vómitos persistentes. Los vómitos persistentes también es un síntoma de alarma que el paciente tiene que someterse a un estudio detallado. La disfonía, ¿por qué se puede dar la disfonía? O la refurgitación del alimento que se quede en el esófago y va a inflamar las cuerdas vocales verdaderas de la laringe, ¿no? Puede haber compromiso respiratorio, la presencia de tos, presencia, puede haber también fibrosis, puede haber también una neumonía, una bronquitis. Si hay bronquitis, si hay, va a haber broncantes, va a haber sibilantes y otros síntomas, ¿no? Puede haber también adenopatías regionales, el ganglio de Virchow, ¿no? Sobre todo se relaciona con las neoplasias del tubo gastrointestinal. Ganglio de Virchow es un ganglio que se localiza en el cuadrante superior izquierdo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es necesario una buena anamnesis, la semenología. Entonces, preguntar el tiempo de enfermedad, ¿es problema agudo? ¿es problema crónico? ¿Problema agudo, problema crónico? ¿Un examen clínico detallado? ¿Sí me están escuchando? A ver, ¿pueden levantar la mano? Sí, doctor, ¿todo bien? Perfecto, perfecto. Entonces, un esofagorama también es útil. ¿A qué se llama esofagorama? Aún una radiografía de esófago con contraste, ¿no? También nos puede hacer diagnóstico diferencial con el divertículo de Senker. También puede ser también el esofagorama también para acalacia, trastorno motor también, ¿no? La endoscopía es el gol estándar, ¿no? Nos puede permitir también sacar biopsia y visualizar la mucosa en forma detallada del esófago, ¿no? Ahora también para el estadiaje es la sonografía, ¿no? La sonografía nos puede también ser útil, sobre todo cuando la neoplasia es precoz, ¿no? Si ya, como sabemos, el estadiaje se va a dar mediante la clasificación de TNM, ¿no? El T es compromiso de la pared del esófago. Entonces, para ver qué grado de compromiso está en qué capa llega el tumor, ahí es necesario la sonografía o ecoendoscopía o una ecografía por endoscopía, ¿no? Ahora también la tomografía y la resonancia magnética nos permite ver compromisos de otros órganos, ¿ya? La broncoscopía y la laparoscopía también diagnóstica ahí para estadiaje también. Bueno, acá podemos, para hacer un diagnóstico de cáncer precoz, entonces tenemos que utilizar también algunos colorantes vitales, ¿no? Acá podemos apreciar una con luz blanca, si lo podemos observar detalladamente, hay de cierta forma una alteración también de la mucosa y una alteración vascular, ¿no? Lo que está remarcado acá, se puede apreciar. De ahí que la endoscopía también se tiene que hacer, teniendo un protocolo adecuado, ¿no? Un tiempo adecuado, a lo mejor también se puede hacer en forma rápida y va a pasar desapercibido, ¿no? En las lesiones, ¿no? Porque podemos ingresar en forma rápida y salir rápido y un cáncer precoz también se puede pasar desapercibido y también tiene que ver el tipo de equipo, ¿no? Acá podemos apreciar los colorantes sobre todo son útiles para caracterizar mejor las lesiones, ¿no? Acá, azul de metileno nos permite con detalle observar, ¿no? Los límites de la neoplasia. Entonces, está sobre todo una clasificación del esófago de bar, hay varias clasificaciones de acuerdo también a la escuela, ¿no? Entonces, la escuela americana lo clasifica cualquier extensión del epitelio colunar por encima de la unión esofagástrica, ¿no? La unión esofagástrica, acá nos podemos dar cuenta de que la unión es cuando hay cambio del color, cambio del epitelio, ¿no? Hay un epitelio más rosado y un epitelio más pálido, ¿ya? La clasificación británica es el reemplazo del epitelio escamo-colunar de por lo menos un centímetro por encima de la unión gastroesofágica, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta también hay otra clasificación, lo clasifica barrio largo y barrio corto, ¿no? Mayor de tres centímetros y menor de tres centímetros, ¿ya? La metaplasia puede ser fóndica, puede ser cardial o puede ser intestinal. Si es intestinal con presencia de células caliciformes, a ello se llama esofago de barrio, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia para neoplasia, no? Ya lo vamos a ver. Sobre todo la frecuencia no es tan alta, 0.5%, ¿no? Al año, 0.5% al año. Entonces, más o menos de 200 pacientes que tienen esófago de barrio, uno va a ser cáncer al año, ¿no? Cuanto al, acá los factores de riesgo para esófago de barrio, acá está la frecuencia 0.5% al año, ¿no? 40% sobre todo de pacientes que tienen esófago de barrio se quedan sin diagnosticar, ¿no? Entonces, los factores de riesgo es el sexo masculino, la edad mayor de 50 años. Y también tener en cuenta en la historia clínica pacientes que tienen de larga edad de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la raza también es importante, la obesidad, el tabaquismo. Y los antecedentes familiares de enfermedad de barrio, displasia y adenocarcinoma, ¿no? En el tubo digestivo, los antecedentes familiares es de mucha importancia, ¿no? Hay neoplasias que el factor de riesgo es muy importante, como en el estómago, la neoplasia tipo liposa en el colon, también síndrome de Lynch y poliposa de neumatosa familiar, pero también en el esófago, también hay que tener mucho cuidado, porque las neoplasias del esófago en sí se diagnostican en forma tardía o también por la característica, la relación que tiene con otros órganos y también lo que le falta, la serosa, ¿no? Va a ser metástasis con más rapidez, con más frecuencia al mediastino, ¿no? Acá lo pueden apreciar también para la metástasis del cáncer de esófago, tiene que ver también el estudio histológico, ¿no? Si el cáncer es indiferenciado, va a ser más agresivo, va a presentar más metástasis, incluso acá, si está localizado en la mucosa, ya puede comprometer nódulos acá en un 3%, ¿no? Si está localizado en la sumucosa, ya puede haber compromiso en un 21%, de ahí la importancia también que hay que tener en cuenta del estudio histológico, ¿no? Si la neoplasia es indiferenciada, va a tener peor pronóstico, ¿no? Una neoplasia bien diferenciada tiene mejor pronóstico. Cuando la sonografía, la ecoendoscopía es importante, ¿no? Para, sobre todo, hacer un buen estadiaje, sobre todo de neoplasias que están localizadas en la mucosa, para ver el grado de compromiso de la pared del esófago. Y de ahí es importante para tomar una decisión del tratamiento, que se puede hacer también una mucosectomía endoscópica o una disección sumucosa endoscópica, ¿no? También es útil para ver la presencia de ganglios, ¿no? En el apareo regional, también en el mediastino, y también podemos obtener muestra, ¿no? Se llama acá punción con aguja fina para estudio anatomopatológico, ¿no? Y de ello también es importante hacer buen estadiaje para que el paciente reciba un tratamiento adecuado, porque no podemos dar falsas esperanzas de tratamiento, falsas esperanzas de vida a la familia, ¿no? Al paciente. Hay que ser reales, hay que ser, hay que tener ética profesional con el paciente. A lo mejor lo podemos operar a un paciente de que tiene mal pronóstico, ¿no? En estadios avanzados, ¿no? Haciendo la cirugía podemos incluso acelerar la mortalidad del paciente, ¿no? Acá la importancia, si es que hacemos un diagnóstico en forma precoz, ¿no? Nos permite también hacer un tratamiento, ¿no? Si hacemos un diagnóstico en forma precoz, entonces el paciente se va a curar. Acá un ejemplo de una mucosectomía, ¿no? Por ejemplo, acá está de moda actualmente la ablación con radiofrecuencia, incluso si el esófago de barrio tiene displasia, ¿no? Displasia de bajo grado hasta displasia de alto grado. El tratamiento se puede hacer con radiofrecuencia, ¿no? Posteriormente también la cirugía también se puede hacer de acuerdo al estadio, pero si es que estamos ante un estadio avanzado y ya no hay que dar falsas esperanzas a la familia y al paciente, ¿ah? Sobre todo se le da un manejo paliativo. Y el manejo paliativo, ¿de qué manera podemos dar al paciente, ¿no? Si sabemos de que la función del esófago es de transporte, ¿no? La función del esófago es transportar el bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. Por lo tanto, tranquilamente, en forma provisional podemos también colocar un estén, ¿no? Para poder transportar el bolo alimenticio. Igual manera también depende el compromiso donde esté. Si es que está en la parte media, parte alta, se puede también realizar una gastrostomía, ¿no? Puede ser quirúrgica o puede ser endoscópica para colocar una sonda PEC y de esa manera poder alimentar al paciente y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y también la radioquimioterapia, sobre todo la radioterapia, va a responder los tumores que los epidermoides, ¿no? Para el adenocarcinoma no es tan recomendable. Entonces, acá lo sobre todo, la radiografía también es útil, ¿no? Para el cáncer, que eso es decir, la lámina es útil para el cáncer del esófago, sobre todo para poder ver estenosis, para poder ver también el signo de la manzana mordida. Y también, si es que nosotros no podemos ingresar con la caña del endoscopio por una estenosis, por una obstrucción del tumor, la radiografía con contraste también nos puede dar a qué nivel está la lesión y qué longitud, hasta dónde está comprometida la lesión, ¿no? Entonces, acá podemos apreciar también la colocación de un estén para poder transportar el bolo alimenticio de esa manera, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, acá el pronóstico del paciente con cáncer de estómago, incluso de todo el tubo digestivo, ¿no? Va a depender del estadio. Acá podemos apreciar si es intramucoso, ¿no? Tiene buen pronóstico, 90% a 5 años, ¿no? Se puede hacer también un tratamiento endoscópico, la resección submucosa, la resección mucosa, ¿no? Si es que está presente en la sumucosa ya, la supervivencia a 5 años ya disminuye a un 46%. Miren, y si es que hay compromiso de mediastino, solamente 7% de pacientes van a sobrevivir a 5 años. De igual manera, el pronóstico, ¿no? La localización también, si está en la mucosa. Generalmente, en el Perú, en América Latina, ¿no? En el Perú, llegamos solamente a 10% en el diagnóstico cáncer de estómago digestivo, ¿ya? En otros países, porque tienen protocolos establecidos también, el tipo de tecnología, ¿no? Hay equipos con magnificación óptica, ¿no? Que pueden visualizar mejor, caracterizar mejor la mucosa, las lesiones del esófago, ¿no? Va a depender también el pronóstico de la profundidad de la lesión, si hay ángulos comprometidos y también el estudio histológico, ¿no? Como comentamos, ¿no? Si es bien diferenciado, si es indiferenciado, ¿no? Grada diferenciación, ¿ya? La localización también es importante, ¿no? Si es que se localiza en el tercio medio, tercio superior o en la unión esófago gástrica, ¿no? La supervivencia en general a 5 años del paciente con cáncer de esófago solamente 17%, ¿no? Toda la bibliografía, ahora alguna pregunta o si no, les puedo hacer un caso clínico, queda algunos minutos a ver para que tengan en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos un paciente varón de 70 años ya, que cursa desde hace 3 meses con halitosis, rejurgitación y disfagia orofaringea. ¿Cuál sería la primera posibilidad diagnóstica? No hay tanta pérdida ponderal. ¿Algún voluntario? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, ¿me están escuchando? a ver si doctor entonces el tema del paciente les comenté hay que pensar conforme avanza la edad del paciente y también hay que tener en cuenta el divertículo de senkir cuando hay divertículo de senkir se localiza en la parte superior en la unión del esófago con la faringe ¿no? el paciente va a cruzar con halitosis va a cruzar con disfagia y va a cruzar con molestia ¿no? entonces hay que tener en cuenta en ese caso también a lo mejor lo primero que debemos hacer una radiografía con contraste ¿no? porque si ingresamos con el endoscopio tranquilamente podemos perforar ¿no? y hay otros casos también que van a presentar disfagia hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial ¿no? por ejemplo si es que les viene un paciente de 55 años ¿ya? con un problema de disfagia Budaya tranquilamente está festejando su su santo ¿no? y de un momento a otro presenta disfagia ¿no? disfagia y odinofagia al pasar incluso la saliva ¿cuál sería la la primera posibilidad o el diagnóstico presuntivo ¿no? no vamos a pensar en un cáncer porque la disfagia es aguda ¿no? entonces ahí lo más primero que tenemos que pensar es en un cuerpo extraño igual manera también en niños en pacientes con retardo mental entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles ¿no? pacientes con retardo mental que se pueden meter objetos a la boca y lo tragan ¿no? por lo tanto también la semiología es importante sobre todo de los síntomas clínicos no ni 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 Gracias.